Hola médicos, bienvenidos a una otra lectura de guías de práctica clínica. Soy el Dr. Treviño, esto es RedMédicaBlog, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento del quiste y absceso de la glándula de Bartolini de los tres niveles de atención. Esa es una de las guías desactualizadas, pero pues con este nuevo propósito de que queremos tenerlas toditas, todas, entonces también le vamos a dar pues a estas que aparecen en el repositorio de las guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, vamos a saltarnos sobre las clasificaciones y todo eso, y nos vamos a ir con los antecedentes que nos dice que cerca del 2% de las mujeres van a desarrollar quistes u abscesos de esta glándula. La forma quística involucra generalmente cuadros inflamatorios crónicos, restringivantes, identificándose algunos factores que la predisponen, como pueden ser características anatómicas de la glándula, procesos obstructivos de tipo inflamatorio o infeccioso con acumulación, antecedentes quirúrgicos, vestibulectomía, punciones repetidas y trauma vulvar. Las manifestaciones clínicas de la forma abscesada son características consideradas las más relevantes, las siguientes. Tumoración vulvar, generalmente localizada a nivel de la horquilla o más específicamente como a las 4 del reloj, dolor local que aumenta al caminar o al estar sentado, aumento de la temperatura local, dispareunia, dolor en la relación sexual, leucorrhea en casos de infección de transmisión sexual. La forma quística no infecciosa está caracterizada por tumoración localizada como las 4 del reloj, generalmente son asintomáticos y en ocasiones pueden encontrarse como un hallazgo durante la toma del pepernicolado o alguna otra exploración ginecológica. El diagnóstico obviamente es clínico, normalmente las afecciones suelen ser unilaterales y se acompañan de aumento al volumen y o dolor a la palpación. Los gérmenes causales de la forma infecciosa son tanto microorganismos aerobios como anaerobios, habiendo casos polimicrobianos hasta en un 50%. Los gérmenes más frecuentes ociados son E. coli, es el más frecuente, Neisseria gonorrhea, hasta en un tercio de los quistes, Enterococofecales, Aureus, Pseudomoneruginosa, Clatracomatis, Aemophilus influenzae y Klebsiella. Dentro de los anaerobios están bacteriores frágiles, más frecuente, Peptostructococo, Fusobacterium, Pravotella, Finagoldia, Clostridium, Perfinges. El rendimiento de estas enfermedades suele ser médico y quirúrgico, y el quirúrgico pues puede ser conservador o puede ser radical. Los antibióticos que se suelen utilizar son penicilina, amoxicilina sola o con ácido clabolánico, dicloxacilina, clindamicina, metronidazol, cefalosporinas, clindamicilazola o en casos graves, enfermedades o faltas de respuesta se puede asociar con gentamicina y ciprofloxacina. Dentro del tratamiento quirúrgico se encuentra la incisión-drenaje a través de punción con aguja, con incisión, la marsupialización, la fistulización o colocación del catéter de Word. Cuando no se cuenta con un catéter de Word se puede utilizar una sonda de Foley, como vamos a ver adelante en la guía. La recurrencia en forma general de estos procedimientos conservadores se reporta de 20% alrededormente, identificando a la biopsia por aspiración como la de mayor recurrencia. El tratamiento quirúrgico radical consiste en efectuar la extracción completa de la glándula y su conducto excretor, pudiendo llevarse a cabo en promedio hasta en una hora. Por definición, la Bartolinitis es la inflamación e infección de las glándulas vestibulares mayores o de Bartolini. El absceso a la glándula de Bartolini es la acumulación de pus secundar a la infección, que forma una protuberancia en una de las glándulas, resultando ser muy dolorosa. Y el quiste de la glándula de Bartolini es una obstrucción del conducto principal de la glándula de Bartolini, lo que da como resultado la retención de las secreciones y crecimiento de la glándula, formando una tumulación en la vagina, generalmente asintomático. Entonces ya pasamos directamente con el contenido de la guía y nos dice que, pues nos repite, 2% de las mujeres van a desarrollar quistes o abscesos en esta glándula. La mayoría de los gérmenes causales son gérmenes que colonizan la región perianal o gérmenes de transmisión sexual. Los más prevalentes aerobios gram-positivos fueron estafilococo, estreptococo, enterococofecales. Mientras que los aerobios gram-positivos, aquí sería gram-negativos, creo que equivocó la guía, gram-negativos, van a ser Escheria coli, Proteus y Klebsiella. Se han reportado casos aislados de Bartolinitis debido a Estafoconeumoni, a Hemophilus influenzae y otros patógenos del tracto respiratorio. ¿Y esto por qué crees que es? Pues por el cambio en las prácticas sexuales que estamos teniendo en la actualidad. La fisiopatología. En la fisiopatología, los procesos infecciosos o quísticos benignos de la glándula de Bartolini se reconocen al menos los siguientes factores. Características anatómicas de la glándula, por defectos congenitos que pueden predisponer al desarrollo de obstrucciones. Procesos obstructivos de tipo inflamatorio o infeccioso con acumulación. Antecedentes quirúrgicos. Y hay ciertas características de esta glándula que debes de conocer. Las glándulas de Bartolino, situadas en el tercio inferior del vestíbulo, miden alrededor de un centímetro. No son palpables excepto si existe una enfermedad o infección. Su función es secretar sustancia lubricante en la actividad sexual. Están localizadas entre las 4 y las 8 del reloj. Estando el meato en la zona séptica con flora mixta y abundante compuesta por esctococo, estafilococo, ecoli y proteus. Por su cercanía con las vías urinarias bajas y el recto, los gérmenes de estas áreas pueden localizarse en estas glándulas. En la infancia la patología de la glándula no se presenta en forma común debido a que las glándulas no son funcionales. Existe también la posibilidad de infección de transmisión sexual como gonorrea, habitualmente unilateral, afectando el conducto cuyo meato se obtura por el proceso inflamatorio. Es así como el producto inflamatorio purulento se acumula en el conducto que distiende en mayor o en menor grado. El diagnóstico pues se realiza clínicamente por las manifestaciones que presenten nuestras pacientes y nos dice que la infección de la glándula se puede manifestar con las siguientes características. Tumoración vulvar, generalmente localizada a nivel de horquilla o como las 4 del reloj. Dolor local que aumenta al caminar o al estar sentado. Aumento de la temperatura local. Dispareunia. Leucorrea en casos de infecciones de transmisión sexual. El diagnóstico es clínico a través de una historia clínica y exploración física ginecológica directa de la tumoración que generalmente es unilateral y suele acompañarse de aumento de volumen y o dolor a la palpación. El aumento del tamaño de la glándula acompañada de nodularidad glandular debe hacernos pensar en la posibilidad de carcinoma asociado, sobre todo en mujeres mayores de 40 años. La facitis necrotizante puede originarse por diseminación bacteriana a partir de un absceso de la glándula de Bartolini o una infección vaginal o en infecciones del tracto geniturinario en el varón. El diagnóstico se puede realizar pruebas complementarias como puede ser el frotis y los cultivos específicos y la biopsia. Es importante realizar cultivos de secreciones y abscesos para identificar los agentes causales y el tratamiento específico, sobre todo en casos de recurrencia o resistencia al tratamiento. La tensión de gram nos puede ayudar a identificar gonococos, los cuales van a aparecer como cocos gram negativos, ovales, arriñonados y en pareja, intra y extracelularmente. La técnica para la toma del exudado de la glándula de Bartolini será de acuerdo al estadio de la patología, siendo aceptado que en etapas tempranas de la enfermedad se tomarán con una turunda estéril en la glándula de Bartolini, que se introducirá en un medio de transporte para cultivo de neisseria gonorrhain y luego se utilizará otra turunda estéril para detección de clamida trachomatis. Una tercera turunda estéril con medio de transporte para el resto de los patógenos, como pueden ser las levaduras, etc. También se deben realizar toma adicional para medios de cultivo de tricomona y micoplasma. Mientras que en estadios tardíos de la infección, en donde ya hay un absceso, es preferible la aspiración con aguja y jeringa que se enviará al laboratorio para la búsqueda de los diferentes microorganismos implicados. Antes de preparar o antes de hacer la punción, se debe preparar la piel con solución de cloruro de sodio al 0.85%. No se debe utilizar alcohol en las mucosas porque causa irritación. Se recomienda realizar tres tomas de muestra para identificar una con orrea, dos clamida y tres en el resto de los patógenos. El diagnóstico diferencial principalmente lo vamos a hacer con el cáncer en la glándula de Bartolini. Este se presenta alrededor de los 61 años, aunque existen reportes de mujeres más jóvenes como hasta los 32 años. La incidencia de cáncer en la glándula de Bartolini es de 0.0023 por 100.000 mujeres al año en premenopáusicas y aumenta a 0.1 por 1.000 mujeres al año en mujeres posmenopáusicas. Ya en su tratamiento, pues puede ser médico o quirúrgico. En el tratamiento médico, cuando se identifica el proceso infeccioso, se debe usar de primera elección antibióticos de amplio espectro, además de antiinflamatorios como puede ser el iclofenaco o analgésicos como el paracetamol o el ácido acetilsalicítico, seguido de un drenaje o mal supilización de la lesión, cuando no existe buena respuesta o cuando ya se encuentra abscesado. Para el tratamiento antiinflamatorio se recomienda baños de asiento, compresas calientes, analgésicos y antibióticos. Hablando de antibióticos, ya que los comentamos al inicio, los volvemos a repetir. Penicilina, amoxicilina sola o con ácido clavulánico, dicloxa, clindamicina en aquellos alérgicos a penicilina, metronidazol, cefalosporinas o quinolonas, clindamicina en casos graves que se puede combinar con gentamicina o metronidazol y ciprofloxacino. En caso de identificar gonococo, se puede dar ceftria, ciproacitromicina y doxiciclina. El tratamiento médico quirúrgico conservador, pues nos dice en evidencias que los procedimientos quirúrgicos conservadores pueden realizarse bajo anestesio local y se toma alrededor de 15 a 20 minutos y la curación se logra alrededor de dos semanas. En los abscesos de la glándula de Bartolini existen algunas técnicas quirúrgicas conservadoras para su manejo, siendo los más reconocidos incisión drenaje, marsupialización, fistulización o colocación del catéter, aspiración con aguja, escleroterapia con alcohol, uso de nitrato de plata y uso de bióxido de carbono. Ante la presencia de un absceso de glándula de Bartolini se debe drenar e indicar antibiótico de terapia, no se te olvide. El drenaje es simple, se recomienda en los abscesos de primera vez, se sugiere que el tratamiento conservador con drenaje de absceso ya sea con punción o con bisturí. Mientras que la aspiración con aguja es una técnica que drena o aspira el contenido de la glándula con aguja, obviamente, tiene una tasa de recurrencia de la aspiración con aguja que es de 0 a 38% a los 6 meses. El drenaje incisión no debe ser un tratamiento de primera elección debido a que presenta una recidiva muy alta. Por su parte, la marsupialización es una técnica que se utiliza en los quistes del conducto excretor o en las formas crónicas de Bartolinitis. Clásicamente, no se realiza rutinariamente o en cuadros agudos de primera vez. Sin embargo, algunos autores sí lo recomiendan. Si la paciente es peri o posmenopósica, además del drenaje o marsupialización, debe considerarse la posibilidad de una biopsia selectiva de la glándula. La escleroterapia con alcohol en casos de quistes. Durante la escleroterapia con alcohol se utiliza una aguja para drenar el quiste. Posteriormente, se llena la cavidad con alcohol líquido al 70%, dejando en su interior durante 5 minutos y ya después lo sacas o lo drenas. La tasa de recurrencia es del 8 al 10% a los 7 meses. Mientras que en el trato de plata lo que hace es quemar o cauterizar los extremos de los vasos sanguíneos en la glándula de Bartolini. Se va a aplicar en forma de palo sólido de 0.5 por ancho y 0.5 por alto centímetros, el cual requiere para su aplicación una incisión o corte en los tejidos en donde se aplicará durante 2 a 3 días, drenando previamente el contenido de la glándula, pudiendo desprenderse la cavidad de la glándula y la pieza del inserto. La recurrencia de la ablación con nitrato se observó en un 4%. Mientras que el bióxido de carbono láser, este es un procedimiento que implica la aplicación del láser con diversos fines. Lo que hace es crear una abertura en la glándula para drenar el contenido de la glándula y eliminar la glándula. Su recurrencia fue del 2%. Mientras que la fistulización con inserción del catéter balón, que es el catéter reward, que recuerda que se puede sustituir por una sonda Foley, nos dicen evidencias que la inserción del catéter valor o catéter reward tiene como fin la fistulización de la glándula para que tenga drenaje la producción del líquido intraglandular y así evitar su acumulación a futuro en un procedimiento sencillo y poco invasivo. A falta de catéter reward puede utilizarse una sonda Foley número 10. Con este método los resultados se observa la curación en promedio de 3 semanas y la tasa de recurrencia fue del 4 al 17% a los 6 meses. Ya por último tenemos el tratamiento quirúrgico radical. Este va a consistir en efectuar la extracción completa de la glándula y su conducto excretor, pudiendo llevarse a cabo en promedio hasta 1 hora. Se realiza cuando la formación quística se ha sustituido por la glándula de Bartolini. Se realiza una incisión amplia en el surco ninfo y menial con el fin de efectuar la disección entre la forma quística y la pared vaginal en forma cuidadosa para evitar su ruptura y sangrado, principalmente en la cara externa donde se sitúan los vasos nutricios y el bulbo vestibular con amostasia minuciosa por alto riesgo de sangrado. Es necesario realizar exéresis de la formación quística y de la glándula de Bartolini restante con el fin de evitar residivas. Sus indicaciones son las mismas que la masurpelización y en casos de que exista presencia de quiste localizado, sospecha de neoplasia, principalmente en las mujeres menopáusicas. La tasa de recurrencia se encontró del 0 al 3%. La lubricación necesaria, esto es como que extra, la lubricación necesaria para la calidad de las relaciones sexuales va a ser garantizada principalmente por trasladación vaginal y es algo que le tenemos que hacer a las pacientes. La ausencia de las glándulas de Bartolini no va a propiciar la presencia de sequedad vaginal o de dispareunia. Se debe referir a todos los pacientes en los que se identifique de primer a segundo nivel y de segundo nivel a tercer nivel se debe identificar aquellas en donde sospechemos de malignidad, ya sea confirmada por biopsia o porque sugestivamente estemos sospechando ante lo mismo o que tengan una residiva de la Bartolinitis después de haber realizado un tratamiento invasivo. Ya pasamos con los cuadros y figuras. El primer cuadro nos hace un diagnóstico diferencial de las lesiones. Este es un cuadro que les recomiendo que se repasen en la guía de práctica clínica como quieran los que lo están viendo acá por YouTube, pues van a poder verlo, se los voy a dejar un ratito aquí para que le pongan pausa y lo revisen. Donde principalmente nos habla de las características de las lesiones y de cómo podemos diferenciarlas una sobre otra, siempre poniendo principal atención en lo que son los carcinomas. Luego ya después nos pone imágenes del absceso, de la marsupialización, cómo se ve en la tensión de Gramm, la uretritis buonocócica y es todo. No tenemos aquí un algoritmo propiamente del quiste o absceso de la glándula de Bartolini. Y pues bueno, con esto terminamos esta guía de práctica clínica. Es una guía concisa, rápida y que no nos debe tomar más tiempo para aprendernos las cosas de memoria, porque realmente está muy sencilla. De recomendación, haz una tabla, como las que vienen ahí, de las patologías de la vulva. Si te estás preparando para el enano o si próximamente vas a hacer un examen en donde te evalúen esto, haz una tabla en donde pongas todas las características de las enfermedades de la vulva y con eso llévatela para aprendértela, porque realmente, de que te las pregunten, muy poquitito. Esta es una de las que te pueden llegar a preguntar. Y con esto, damos por concluido la revisión de diagnóstico y tratamiento de quiste o absceso de glándula de Bartolini en los tres niveles de tensión. Espero la guía te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo y sobre todo, si el conocimiento que adquiriste te parece interesante, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que los resúmenes se encuentran en mi Patreon, el cual lo puedes encontrar en la descripción de este video. Soy el Dr. Treviño y nos vemos hasta la siguiente lectura. Chau, chau.